Buenas noches, hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy, 18 de abril de 2021, tercer domingo de Pascua. Meditamos a la luz de la palabra de Dios en el Salmo 4. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío, tú que en el aprieto me diste anchura, y tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha oído de nosotros? En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Queridos hermanos, hoy nuevamente el Señor se aprecia a sus discípulos, manifestándose, como nos dice el Evangelio de Lucas, que Él es el Dios vivo y verdadero. Por eso pidió un pescado, para que demuestren que no es un fantasma, un espíritu. Es el mismo que han crucificado el que está vivo. Y de esa manera les invita a ellos a anunciar la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos. Y eso es lo que tenemos que hacer, no solamente con las palabras, sino con nuestra propia vida. ¿Y cómo con nuestra vida? Si pedimos conversión, nosotros también tenemos que tener un proceso de conversión constante y diario. Si pedimos que los demás sean mejores cristianos, nosotros también tenemos que ser mejores cristianos. Todos apuntamos hacia eso, a caminar siempre por la senda del bien. Yo no puedo caminar por la senda del mal y anunciar el bien. Tiene que ser coherente mi vida, como el Señor nos ha invitado y el Señor mismo nos ha enseñado a hacerlo. Por eso, el Señor es el camino, la verdad y la vida. Él es el modelo de todo lo que tenemos que hacer. Dios de bondad y misericordia, hoy, que mientras yo duerma, mi corazón esté velando. Que sea yo preservado de todo mal por tus ángeles, a los cuales ordenaste que me guarden en todos mis caminos. Dios, transformado en ofrenda para ti, para que mañana al despertar puedas sentirme bendecido y feliz de iniciar un nuevo día de tu mano. Gracias, Señor, por este día y por un nuevo día que comienzará para nosotros y en nuestro caminar. Tú siempre a nuestro lado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor nos libre del mal y María Santísima vele mi sueño. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.